Y nos vamos hasta California Y nos vamos hasta California Y con esta chilena nos vamos bailando hasta San Juan Estepec Y el saludo va para la raza de San Marín Pera Y nos vamos hasta California Y nos vamos hasta California Y nos vamos hasta California Y nos vamos hasta California